Música Unidad didáctica 2 Recursos educativos digitales abiertos REDA En esta unidad didáctica, usted tendrá la oportunidad de producir los recursos educativos digitales abiertos REDA relacionados con los objetos interactivos de aprendizaje OIA que definió en la unidad anterior y que servirán para apoyar el aprendizaje de los criterios de desempeño adscritos a las actividades de EAE Gracias a las plantillas desarrolladas por el proyecto Descartes no necesitará ahondar profundamente en los procesos relacionados con la programación de dichos OIA sino que tan solo descargándolos en su computador y reemplazando los textos e imágenes podrá obtener excelentes REDA Para esto, utilizará el editor denominado Composer y preferiblemente el explorador de Internet de Google Chrome También necesitará tener activa una cuenta de Dropbox asociada a su correo electrónico institucional ya que desde allí podrá publicar los OIA que produzca Con los OIA producidos por usted, procederá a integrarlos a un libro interactivo de aprendizaje LIA que también podrá descargar del plantillero de Descartes y, cuando lo tenga listo, lo podrá publicar en Dropbox Por último, reconocerá la norma SCORM que le permitirá adecuar los OIA y los LIA según el estándar requerido por los sistemas de administración de aprendizaje LMS para que registren la interacción y las respectivas notas valorativas Para este caso, ingresará a un servidor temporal que ofrece el servicio en línea de Moodle para que pueda ensamblar su REDA en una clase de prueba A lo largo del estudio de esta unidad, usted dispondrá de guías y videotutoriales que lo orientarán paso a paso en el aprendizaje de los criterios de desempeño del segundo elemento de competencia definido para este diplomado ¿Qué va a aprender? Producir recursos educativos digitales abiertos bajo licencia Creative Commons integrados a la norma SCORM De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño Operar herramientas de autor en lenguaje HTML y JavaScript Producir videos interactivos según la intencionalidad metodológica y didáctica establecida en las actividades de EAE Producir puzles, crucigramas y escenas interactivas tipo juego pertinentes a los criterios de desempeño establecidos en las actividades de EAE Integrar los objetos interactivos de aprendizaje en folletos o libros interactivos Ensamblar los folletos o libros interactivos bajo los parámetros de la norma SCORM Validar la operación de los folletos o libros interactivos en los sistemas de administración de aprendizaje LMS ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación EAE específicas Produciendo recursos educativos digitales abiertos REDA En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje TIA de carácter formativas y sumativas Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de EAE denominada Confrontando mi saber que buscará reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas Al final de esta unidad también realizará la actividad de EAE denominada Reconociendo lo ha aprendido en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ¡Gracias! ¡Gracias!